Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana Scorpio, vamos a hacer lectura en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Scorpio y además también estaremos revisando lectura para todos los géneros vamos a estar revisando todo lo que viene pasando y todo lo que pasará y simplemente habrás de espejar la situación con aquellas personas que sean queridas o de tu interés, con aquella situación que estés viviendo y en todo caso ir cambiando el género según lo que tú necesitas empecemos entonces, Scorpio Scorpio, yo veo una semana que te va a traer muchos cambios de punto de vista se van a ir desatando ciertas ataduras, sobre todo lo veo en lo emocional tuyo me dice que emprendes como una gran batalla para conseguir unos cuantos logros que van a ser tuyos, pero que esta pequeña batalla que se va a estar dando estas choques de energía que se van a estar dando lo que van a ser es que te van a traer pronto una fortuna de la cual has necesitado o vas a necesitar como un poquito de impulso para que esto se dé entonces me dice que a nivel de lo que sea los temas de profesionales y de trabajo, por ejemplo me dice que algunos sinsabores que has tenido digamos que luego se te van a reivindicar imaginémonos una situación donde me dice a lo mejor un jefe que te hizo padecer que te hizo rabiar un poco luego se da cuenta de que eres tú la persona que mejor hace las cosas o eres tú la persona que como se llama que al final tenía razón en lo que dijo y entonces de mirarte de una forma opresiva de una forma vamos a decir un poco autoritaria luego te está mirando de una forma más amorosa te está mirando de una forma la verdad mucho más amable es como que luego se te reivindica en aquello que sufriste se te va a estar reivindicando también tengo una situación con alguna persona que sea de tu especial interés me sale como si fuese algo sentimental y unos chats unos chats que parece que son duros que son complicados que tú dices pero como esta persona no me entiende lo que le estoy diciendo ¿por qué me hace rabiar de esta manera? ¿vale? y justamente lo que se va a estar dando es que se va a tener la oportunidad de hablar y conversar de ciertos temas que para ti son complicados y para esa persona os causaban dolores y sufrimientos y lo que no os estáis dando cuenta es que discutís unos temas pero en el fondo estáis trabajando por una mejora en esta relación si es sentimental en lo sentimental y si es una relación digamos de familia con tu padre o algo por el estilo pues ¿vale? ahí está tu madre también ¿no? ahí está ese trabajo que se va a estar haciendo para llegar yo lo veo como a poneros en un camino que era lo predestinado ¿vale? poneros en una situación que era la que sí que el universo quería o tenía para vosotros entonces todos esos tirayaflojas que vais a estar viviendo y teniendo en estos días son para ubicaros en la posición de dominio en la posición de es que Scorpio tenía la razón es que Scorpio bien lo había dicho es que Scorpio sabía cómo había que hacerlo ¿vale? pero hay una especie de viacrucis que se va a estar viviendo pasando para llegar al objetivo noble del reconocimiento de tus habilidades de tus como se llama de lo que tú sí sabías que había que hacer y te digo nuevamente mira cómo han terminado las cartas en una visión celestial porque aquí hay un camino de vida aquí hay una misión que cumplir aquí hay un camino ya dado por el Altísimo como quien dice para que tú hagas esa ruta ¿vale? entonces en todo momento estás llevando un camino espiritual para colocarte en el lugar que sí que te corresponde adicionalmente me dice que tú inicias toda esta viacrucis sufriendo mucho digamos porque se te ve como machacada tu autoestima como que no llegas no eres la persona y todo este tipo de cosas pero ¿qué va a pasar? que al final tú eras la persona indicada la persona que tiene razón entonces todo esto lo único que va a hacer es hacer crecer tu autoestima tú eres Scorpio tú eres el signo de la transformación tú ya bien lo sabes así es que esta es una vez más esa transformación que vas a estar sufriendo pero que al final te va a poner en una posición ya te digo de dominio porque a ti es a quien se te le va a poner la coronita y mira la coronita más bella que se te va a poner entonces en esa coronita se va a reconocer tus habilidades tu conocimiento que tú eras la persona que tenía razón o que tú eres el gran amor ¿vale? y ahí está también ese reconocimiento ¿ves? entonces tu trabajo es un viacrucis a ti se te va a dar ese gran regalo del reconocimiento y de tú misma lograr esa transformación que es parte de tu misión de vida que bonitas cartas por Dios me dejas alucinada algunos signos con los que puedas estar lidiando para todo esto pues tienes a Leo a Capricornio a Sagitario también podrías tener a Tauro ¿vale? tal vez alguien de Virgo justamente Virgo marcado ¿vale? y por ahí pues alguien de cáncer de Piscis ¿vale? venga vámonos a ver qué más hay para ti qué más viene para Scorpio en esta semana que empieza súper 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 fuerte ya te digo yo ok entonces sí esto parece una especie de pequeña jugarreta que te hace el destino ¿no? para clarificar tu mente para clarificar tu cómo se llama tus conceptos de ti mismo de ti misma y lo que vas a estar logrando justamente es que otra gente lo haga también contigo que clarifique contigo el destino te está ayudando a lograr un cambio y una transformación en todos los sentidos entonces algo muy interesante es que el destino te va a estar ayudando también a clarificar cosas con una persona específica que se quería pasar tres pueblos contigo alguien que quería de alguna manera aprovecharse de ti alguien que digamos cómo se llama no te estaba reconociendo esa valía no te estaba reconociendo ese esa digamos eso en lo que tú tenías razón ¿sí? no estaba reconociendo una serie de cosas me habla sobre todo de una persona con la cual hay mucha carga emocional y también esto de aquí está sirviendo para liberarte de toda esa carga emocional ¿vale? para que os liberéis ambos tengo a Tauro a Virgo ¿vale? y ahí está donde se hace una revisión de todas esas emociones sentimientos y nuevamente mira conceptos de muerte ¿eh? muerte muerte ¿qué quiere decir eso? tú sabes que Scorpio pues tú eres el signo de la muerte siempre representado en el Tarot ¿y por qué? porque eres la transformación personificada ¿no? y que te deja sumamente bien o sea te deja sumamente bien en tu camino en tu crecimiento ¿vale? que al final las cosas tú sabes que terminan bien y ahí está mira ahí está como al final sales como totalmente renovado como una persona nueva como una persona que acaba de volver a nacer con sus sentimientos preciosos intactos y sobre todo como más fuertes ¿vale? entonces esa persona también va a estar viviendo este proceso gracias a ti esta persona está pasando este proceso porque tú también necesitas que esta persona haga sus propios procesos ¿eh? entonces me habla de una persona que ha estado lejos de ti mucho tiempo que su actuación estaba como en duda que tú no sabías muy bien si iba o venía tenías mucha duda en su conducta en su comportamiento pues esta persona gracias a todo este proceso se va a estar quitando esas cargas que tú también te estás quitando es como un trabajo doble lo que yo veo aquí que estáis haciendo ¿vale? ¿para qué? para si lo queréis dejar las cosas en calma y en paz o si lo queréis también pues fortalecer una relación ¿vale? en algunos casos es gente con la cual no te estabas comunicando hacia tiempo pero que en eso llega a tu vida y tenéis una especie como de touch and go ¿sí? un reencuentro pero que luego es como que pum se vuelve a difuminar es como nos encontramos estamos bien porque nos queremos o porque tenemos puntos de unión y luego pum conflicto otra vez estamos como separados y ahí está y ahí está esta situación de nos vemos estamos y pum nos quedamos otra vez fuera alguien que se retira pero alguien que va a estar entonces causando una transformación en toda esta situación ¿vale? vamos a ver ¿qué más? ok entonces ¿de qué se trata esta transformación? determinar de sacar todas las cargas que tenéis ¿vale? determinar de visualizar con inteligencia todas estas cargas que teníais o que tenéis todavía me dice justamente que este nuevamente me lo ponen como un acto divino que va a estar pasando que es el universo ya te digo porque cerramos mira abrimos con una figura que representa la divinidad y cerramos con la figura de la muerte y la muerte ¿qué es otra cosa? que simplemente el ángel de la transformación el ángel que viene a buscar a la persona que fallece para llevarse la mejor vida esto es entonces desde la divinidad o sea abrimos con dos seres que representan la divinidad que representan ese mundo divino ese mundo espiritual entonces abrimos y cerramos con que esto es una transformación divina para ti y para esa persona o para las personas involucradas si todo esto se estaría dando por ejemplo con un familiar tuyo ¿vale? o con alguien pues de tu interés entonces justamente todo esto os va a hacer que avancéis ¿no? y que veáis como quien dice la luz al final del túnel de toda esta situación o de toda esta relación ¿vale? seguimos entonces con Tauro Scorpio como signos preponderantes y con Virgo ¿vale? vamos a ver qué más nos dicen las cartas entonces claro aquí se abre luego ¿ves? esa ruta de unión donde esta persona ahora empieza a ver que sí que ha perdido algo maravilloso y se va a empezar a comer mucho la cabeza porque me va a estar diciendo que ha perdido a un ser maravilloso tal vez a su mejor y más grande amor y empieza ese sufrimiento empieza esas comeduras de cabeza pero que al final lo que van a estar trayendo es esa transformación y ahí es donde esta persona empieza a querer venir mira cuántos ochos ya nos salió el ocho de copas nos salió ahora el ocho de espadas y ahora el ocho de bastos ¿esto qué quiere decir? y antes el ocho ojo y antes el ocho de en la primera me parece que fue que salió el ocho de de cómo se llama de oros entonces ¿esto qué va a estar queriendo decir? ¿ves? que aquí viene un una relación o un arreglo porque todo esto trasciende lo humano y va a estar siendo guiado y siendo auspiciado por como se llama por la divinidad porque el ocho es el número del infinito de las almas que vienen a trabajar de las almas que vienen en un proceso muy especial ¿vale? entonces de alguna manera nuevamente mira arcano mayor arcano menor y lo que nos están diciendo es esta persona va a estar encontrando la luz que ya nos lo decía aquí y volviendo a ti o tú mismo tú misma escorpio estáis viendo la luz para luego poder tener ese momento de acercamiento que ya te digo que esta persona no lo va a dudar de tanto comerse la cabeza va a estar reconociendo tantas cosas en ti y va a venir a decirte yo te diría hacer una propuesta de solución una propuesta de arreglo entre vosotros ¿vale? sí ahí está ¿ves? ahí están esas comeduras de cabeza que va a tener esta persona me sale como un hombre mirando a esta mujer ¿vale? mujer que te ve pero en su mejor expresión ¿vale? ¡Vuala! y mirando también mirando hacia el futuro y mirando hacia atrás su participación ¿qué hizo? ¿qué no hizo? y lo que quiere de aquí en adelante muy interesante me encanta tu lectura escorpio sabes que la veo como muy profunda en los cambios de evolución ¿no? decirte también que se vienen buenas noticias para quien esté buscando trabajo o que esté queriendo sacar adelante algún proyecto económico proyecto laboral proyecto profesional se vienen cosas muy bonitas para ti pronto se aparecen te vienen prácticamente a tocar la puerta ¿vale? ok entonces el futuro empieza a ser pues más esperanzador el futuro empieza a ser digamos donde esta persona saca de sí esos pensamientos nefastos y abre su mente a la positividad ¿no? de planeación contigo de mariposas que digamos que empiezas a sentir de emoción por ti cuando antes simplemente tenía pues una visión bastante nefasta y sin salida de vuestra relación o de la situación que estabais viviendo ¿vale? entonces yo creo que esta persona quiere tener una conversación contigo de donde te va a estar planteando las nuevas visiones que tiene de vuestra relación nueva visión que tiene de hacia dónde podéis llegar todo esto ahí están las conversaciones que quiere tener contigo para proponer algún tipo de cambio y mira son muchos cambios pero sumamente abundantes sumamente afortunados son cambios que os unen son cambios que traen una convivencia pacífica de prosperidad ¿vale? yo lo veo sumamente bien y también me habla de unos una propuesta en firme muy en firme muy como honorable de lo que quiere contigo ¿vale? ahora todo lo que antes veía de forma complicada y difícil que no podía lograr que no podía hacer ese encierro mental en el cual se encontraba ahora ya lo ve aperturado ¿eh? ahora ya ve que ya tiene una salida y una solución y la solución eres tú la solución es ese gran amor que te tiene ese gran cariño que te tiene esta persona siempre me hablan de un hombre ojo un hombre entonces que busca a otro hombre o a una mujer esto que quiere estar diciendo si sois dos chicas pues hay la parte yang que es la que está pensando todo esto quien más conflicto se hacía ¿vale? y que va a estar dando entonces estos pasitos ¿vale? entonces vamos a ver qué más ok sí definitivamente aquí hay una transformación total donde sobre todo situaciones adversas personas adversas que había a vuestro alrededor dando malas ideas posponiendo ¿no? haciendo que todo se posponga van a salir de juego si había cualquier situación digamos de de por decir ¿no? exparejas de terceras personas familiares que se entrometían en vuestra relación todo eso se va a estar venciendo porque se termina con todos esos conceptos es cuestión de tiempo nada más que toda esa situación se mueva que toda esa situación salga de lo que es vuestro sistema porque se va a estar decidiendo por liberar ¿ves? ahí está se va a estar decidiendo por liberarse de toda esa situación que lejos de aportar os estropeaba las cosas os estropeaba la relación os estropeaba vuestro avance ¿sí? y también digamos se van a estar decidiendo por pasos de avance que se ven en una primera de una primera manera se ven complicadísimos pero luego se les da final ¿sí? otra vez mira cartas de la muerte la muerte está en todas partes aquí porque hay mucha transformación de tuya y de esa persona ¿vale? entonces hay alguien que tiene que dejar un hogar así me lo plantean como alguien que tiene que soltar una familia soltar un hogar puede ser la casa de sus padres y tiene que decidirse o tiene que cortar con ese vínculo tal vez no deja la casa pero empiece a tratar la situación totalmente de otra manera tal vez esto es dejar por fin divorciarse o por fin separarse de una pareja que esto ya no iba más entonces cada quien estará tomando ese tipo de decisión que sea ¿no? pero lo que lo que esta persona va a estar valorando es el gran amor que siente que tiene con quien quiere estar y que va a poner toda su energía en lograrlo ¿vale? vamos a pedir cartitas adicionales la lectura es preciosa sumamente a mí para mí es como la he sentido muy profunda Scorpio vamos a ver qué cosas adicionales hay para Scorpio esta semana ser guiado por esa buena estrella por ese símbolo del cielo lo hemos visto muchas veces estás siendo bien guiado bien guiada y estás haciendo el mejor camino es el camino tal vez de tu destino es el camino de de cómo se llama de un poco eso que uno siente desde adentro ¿no? esa sensación de yo tengo que seguir para adelante lo que me lo que me viene bien lo que me corresponde y no tanto por ego sino por una cuestión más de sentirlo en el fondo del corazón ¿no? mente clara para tomar las mejores decisiones en este momento vamos a pedir cartitas adicionales en temas del amor cómo avanza esta relación qué consejitos necesita Scorpio para salir adelante con esta relación adiós engaños mentiras adiós todo eso y no solamente porque alguien te pudo haber engañado y tal porque a veces son medias verdades ¿no? cosas que omitimos ¿no? va a haber entonces un encuentro que va a ser sumamente renovador sumamente bonito se va a renovar ese amor se va a renovar la esperanza se va a renovar todo ¿no? es como que todo lo malo queda atrás por fin ya nos decimos la verdad por fin nos decimos lo que realmente queremos sentimos o por fin decimos lo que nos estaba atando ¿no? y lo contamos porque ya tenemos esa solución se empieza ese nuevo camino mira mira como empezáis ese nuevo camino por dos veces nos lo dicen porque esto está totalmente guiado por el cielo vas a estar sintiendo todas esas mariposas en el estómago todas esas emociones como si fuese un amor tu primer amor de 15 años ¿no? pero acuérdate que nadie es perfecto que nada va a salir exactamente tal vez como tú así lo querías pero toma lo bueno quédate con ello y sigue ese camino para adelante comparte, comenta y déjame tu like a este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye